Vamos con dos noticias del Barcelona, empezamos por el futuro de uno de sus pesos pesados. Leyendo del FC Barcelona, Sergio Busquets está cerca de abandonar el cuadro azulgrana. El de Badía de Vallés, agente libre en 2023, está en conversaciones constantes con el Barça para negociar una reducción o aplazamiento de su salario, ayudando a su club a poder inscribir a los nuevos fichajes. Tal y como señala Guillem Balaguez, la voluntad del 5 del FC Barcelona no pasa por renovar su contrato. Una vez finalizada su vinculación con el Barça, el catalán espera recalar en el Inter de Miami de la MLS. Además, allí podría encontrarse con Leo Messi, que decidirá su futuro una vez concluido el Mundial de Qatar. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de Guillem Balaguez, en el que habla primero de la rebaja salarial a la que está dispuesto a someterse Sergio Busquets en este último año posiblemente en el Barcelona y luego que pueda ir a la MLS americana junto a Messi en el Inter de Miami. Vamos ahora a hablar del futuro de dos cracks del Barcelona que están actualmente en la rampa de salida. El FC Barcelona fue uno de los grandes protagonistas durante este mercado de verano por haber fichado a jugadores de renombre como Robert Lewandowski, Rafinha, Józcundé, Andreas Christensen y Franke Siev. Más allá de esta situación, el club catalán todavía tiene que resolver el futuro de algunos jugadores de la plantilla, como por ejemplo Frenkie de Jong y Martin Braywaite, quienes podrían irse en los próximos días. Según lo que informó Relevo, los agentes de los futbolistas llegaron en las últimas horas a la ciudad condal para tener una reunión definitiva y lograr un acuerdo con la directiva del Barça. De Jong tiene una oferta importante para emigrar a Chelsea y podría dejarle una buena cantidad de dinero al club catalán. Se habla de que los ingleses pagarían 80 millones de euros, sin embargo, el volante tiene el deseo de quedarse en el Barcelona. Para que esto suceda tendrá que rebajarse considerablemente el salario, algo a lo que no estaría dispuesto. Por eso la entidad culé intentará llegar a un acuerdo con su agente para concretar una salida en buenos términos que le sirva a las dos partes. Por su parte, Braywaite no será tenido en cuenta por Xavi Hernández y pretende cobrar los dos años que le restan de contrato para aceptar una salida. Varios clubes se interesaron en sus servicios, pero por ahora no hubo acuerdo. De esta manera, todo parece indicar que el neerlandés y el danés se irán del Barcelona en este mercado. Habrá que ver qué sucede en las próximas horas, pero lo cierto es que sus representantes quieren definir todo cuanto antes. El deseo de Frenkie de Jong pasa por seguir en el FC Barcelona. Lo ha dicho por activa y por pasiva. El problema está en que, para ello, tiene que bajarse el sueldo, algo a lo que se niega. De ahí que la entidad azulgrana se haya sentado a hablar con el Chelsea sobre su traspaso. El acuerdo podría llegar en breve, aunque el neerlandés tendrá la última palabra. En las últimas horas, a punta de Sun, las conversaciones se han sucedido. La operación está en un punto crucial y el desenlace parece cada vez más cerca. Asegura Rotativo mencionado anteriormente que el Chelsea no ha desaprovechado la oportunidad para poner otro nombre en la mesa durante la negociación por De Jong. Los Blues están interesados en Aubameyang, por lo que el movimiento del Camp Nou a Stamford Bridge podría ser doble. Thomas Tuchel, que tuvo a sus órdenes al gabonese en el Borussia Dortmund, está insistiendo al dueño del Chelsea, Todd Welly, para que lo fiche antes de que acabe el mercado estival. El propietario ha atendido la petición y así se lo ha transmitido al Barça. Según esta misma fuente, Aubameyang le habría dado instrucciones a sus agentes para que hablen seriamente con el Barcelona y le digan si tiene que buscar o no equipo. Dependiendo de esa respuesta, decidirá.